Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de PokéMMO El día de hoy traemos un capítulo de farmeo porque hacía mucho tiempo no subía un capítulo de farmeo Básicamente les había prometido hace mucho tiempo, perdónenme por ser tan despistado y tan desmemoriado Pero básicamente les había prometido un equipito diferente o al menos una opción alterna a lo que venía siendo el farmeo de ligas ¿Por qué? Porque alguien me había comentado que pasaba si en algún momento el farmeo de ligas Digamos lo nerfeaban de que solamente se pudiera llevar una especie y cositas así Mejor dicho, como está actualmente el farmeo de red y esas cosas, ¿cierto? Entonces trajimos un equipo totalmente con especies diferentes que ya mismo se los explicamos En vez de traer dos metagoros traemos solamente uno, no cambia absolutamente nada Entrenamiento, velocidad y PS, pare de contar ¿Qué va a tener? Va a tener truco, trampa rocas y puño bala o puño meteoro por si las moscas Pero ya te digo yo que solamente vamos a necesitar trampa rocas y truco, truco para dejarlos encerrados en un movimiento Y como es metagoros pues probablemente nos vayan a tirar o ataques tipo tierra o ataques tipo fuego Una vez que hayamos colado el truco pues meteríamos trampa rocas y ya sacaríamos a alguno de los otros caballeros Blizzy cumple exactamente la misma función Lo que va a hacer es tirar truco, trampa rocas y ya ¿Por qué es tan necesario el trampa rocas? Porque el trampa roca nos va a ayudar a que digamos Si hay algún Pokémon con robustez o con banda focciu pues nos lo vamos a llevar Digamos chevere cheveroncio matándolo Sin que nos vaya a llegar a ocasionar muchos problemas Entonces por eso son importantes las trampa rocas ¿Qué más tenemos? El resto es pura ofensiva Tenemos a Excadrill que tiene inmunidad al ataque tipo eléctrico Si nos tiene un ataque tipo eléctrico o nos tiene un ataque tipo tierra Tenemos globo helio y como están encerrados en pañuelo elegido Pues van a quedar encerrados en ese movimiento, en ese movimiento, en ese movimiento Y nosotros vamos a poder colar trampa roca si no nos pudimos colar Y tirar danza espada y con cabeza hierro y terremoto Llevarnos todo lo que tengamos que llevar Les recomiendo que lleven a Max PP Lo que viene siendo el temita del terremoto ¿Por qué? Porque son digamos 5 enfrentamientos por liga Y de pronto si dependemos demasiado de Excadrill Pues nos quedemos sin PP de terremoto Para no tener que gastar vallas en ese tipo de temitas O hétero, esas vainas ¿Listo? Entonces básicamente ¿Qué pasa exactamente con el temita globo helio? Que digamos que la IA ¿Sí? O la IA pues del juego La inteligencia del juego Te tira terremoto Nosotros somos inmunes por el globo helio Pero digamos como que en su programación Él cree que te está haciendo daño Entonces si alguien tira terremoto Se va a quedar tirando terremoto, terremoto, terremoto Y no nos va a hacer una mierda Mientras que nosotros nos podemos tirar 3 danza espada Y empezar a limpiar a todo lo que viene siendo el alto mando Aquí además también traemos Traemos a Ninetales con el temita de absorción fuego ¿Por qué a Ninetales y no a Chandelure? Porque Chandelure necesita muchas paz mentales Para llegar al máximo ¿Sí? Digamos Con 3 no nos aseguramos de absolutamente Que vamos a matar a todo Por ejemplo hay ciertos Pokémon que nos van a aguantar Digamos la ofensiva con Chandelure Entonces prefiero uno que también tenga absorción fuego Y que tenga maquinación Que básicamente solamente necesitaríamos 3 maquinaciones Y tirarnos la velocidad X Para empezar a limpiar chévere, chévere oncio Además Si nos fallara el temita De colar con truco Con el blicio Con el metagross Pues viene con otra vez Por si nos usan un ataque tipo fuego Tirarle otra vez Y que lo siga usando Mientras nosotros nos podemos tirar maquinación tranquilamente Hasta llegar a un tope Y empezar pues ya a barrer a todo el resto del equipo Gengar también con globo helio ¿Para ser inmunes a qué? Para ser inmunes A los ataques tipo veneno A los ataques tipo tierra A los ataques tipo lucha Y a los ataques tipo normal Básicamente nos tiran cualquier otras cosas Pues lo mismo Otra vez maquinación, maquinación, maquinación Con bola sombra O onda tóxica Me gusta onda tóxica ¿Por qué? Porque pega por stab Si es cierto que Pokémon de tipo acero Nos puede llegar a dar problemas Pero desde que estén encerraditos Digamos en terremoto Cosas que no nos hagan daño Estando a más 6 Es pocas cosas que le aguanten a un Gengar ¿Qué más traemos? Traemos pues a Polirat Que digamos que es el más chévere Digamos siempre que nos vayan a tirar Temita de ataques tipo agua Creo que este viene siendo El mejor de los mejores ¿Por qué? Porque con absorción agua Absorce a Digamos recuperamos salud Cuando nos hagan ataques tipo agua Y solamente necesitamos Un tambor y una velocidad X Para empezar a limpiar a todo el equipo Básicamente esa es la estrategia ¿Qué vamos a hacer? Bueno y una cosita que me faltó Por explicarles Ya lo agrego en edición Es básicamente los Ips Que a muchos les gusta ver ese temita La verdad es que no necesitas demasiado Para que el equipo funcione Este porque básicamente Me salió así prácticamente gratis Y ya ven que sirve Bastante bastante decente Yo pensaría que lo más importante Es el tema de De los movimientos sobre todo Y sobre todo para esos que van a hacer Como digamos la labor de soporte ¿Sí? Vea que eso no tiene prácticamente mucho Pero yo pensaría Que entre 28 De 28 para arriba En lo que necesitan Les puede servir maravilloso Estupendamente fantástico la vida Como ven establecí Ni siquiera tiene velocidad Ni quieras entrar en velocidad Ni absolutamente nada Y nos sirve la verdad Prácticamente chévere Chévere oncio El Ninthals como lo pueden ver También es bastante estándar Yo pensaría incluso Incluso el PoliRat Este es 5x31 Porque la verdad es que Lo compré súper barato Ni siquiera tiene mi OT Lo compré súper barato en GTL Entonces yo dije Me sirve Y me lo traje Este vea Básicamente lo hice solamente Creo que lo único que hice Fue meterle naturaleza Era un alfa que tenía Le metí naturaleza Y fuimos los para Lo que viene siendo El farmeo de ligas Este si Este si es 5x31 Porque la verdad Digamos este fue Mi primer Pokémon con partículas Esta fue La primer partícula Que yo tuve en mi vida En la historia de Pokémon Este está Creado desde el 2019 Y pues Obviamente no me iba a crear Otro para usarlo Pero yo que les recomendaría A ver yo pensaría Que con que tengan Eaps Digamos Lo que no necesitan Digamos Defensa en 24 25 para arriba Ataque especial Yo digo que Entre 27 Y 30 31 les puede servir Básicamente bien Que si les recomiendo Que al menos Los que van a usar El movimiento Otra vez Como viene siendo Gengar Y este amiguito Si que tengan La velocidad en 31 ¿Por qué? Por si de casualidad El de escuela Por ejemplo El temita de un Mirror Match Pues que tengan la probabilidad De meterle otra vez Digamos Ninthals Contra Ninthals Que te tienen un lanzallamas Le metes otra vez Los has encerrado Y ya te vas Busteando en lo que necesitas Si o si Al menos La velocidad en 31 Por si les toca Mirror Match Pero de otra manera Yo pensaría Que realmente No es necesario No es necesario Que se gasten Todo el dinero Para crearse un equipo Yo creo que Con muy poquito Se puede hacer un equipo Bastante Bastante decente Y bastante fuerte Para farmearse las ligas ¡Listo! Vamos a empezar A ir peleando A ir limpiando Lo que vienen siendo Los enemigos Y les voy a ir explicando Más o menos La metodología En esta primera liga Y ya en el resto Si lo pasamos Súper rápido O lo resumimos Para que no se nos haga Un video De una hora Que nos... A ver Que sea digamos Que pillen bien la mecánica Pero que no sea esto Pues como una especie De documental ¿Por qué empezamos En Tecelia? Porque es la única liga Que hay que subir por acá Vuelva acá Vuelva a subir por acá Vuelva acá Vuelva a subir por acá Vuelva acá Vuelva a subir por acá Y aparte de eso Para pelear contra el campeón Hay que bajar Este puto ascensor Esa animación se demora Hay que subir Las escaleras al cielo Que también es demorado ¿Sí? Y entonces Como eso nos quita Tanto tiempo Pues preferimos Empezar con esta Que digamos Entre combate y combate Nos quita más tiempo Para activar la moneda Amuleto Justo antes de Pelear contra el campeón Y nos ahorramos Todo el tiempo Que nos Que digamos Nos tomaría hacer Todo este recorrido Entre los gimnasios Perdón Entre los líderes Porque ya los demás De la elite 4 Es más lineal O sea Vos vences a uno Sigo derecho Venzo al otro Sigo derecho Venzo al otro Sigo derecho Venzo al otro Entonces perdemos menos tiempo La idea es Si ustedes piensan Que hay otro Que les tome más tiempo Me pueden dejar en los comentarios Para mí este es el que toma más tiempo Porque no es lineal Entonces Según ustedes Como lo quieran farmear Pues pueden empezar En la liga Que ustedes crean Que les toma más tiempo Al principio Si Y activar la moneda Amuleto Justo antes de enfrentarse Al campeón Para ahorrarse En todo ese tiempo Yo empiezo con este Porque es Digamos El que es más molesto En ese sentido Si es cierto Que la liga de Sino También es muy molesta Porque está el temita De los ascensores Pero ese en todo caso Lo dejaríamos de último Si Empezamos con este Y el otro Lo dejamos de último Si nos da tiempo Con buen amuleto Perfecto Si no Yo creo que con Tres o cuatro ligas Que hagamos Creo que vale Mucho la pena La rentabilidad Que objetos necesitamos Necesitamos llenar Dos de droguitas Pero pues no Dos droguitas malucas O sea Hierba a revivir Hierba a revivir Raíz de energía Leche mumu Hiper pociones Pociones Y esas cositas ¿Por qué? Porque nos van a debilitar Mucho los Pokémon En algunas ocasiones Nos van a matar Entonces necesitamos Tenerlos siempre a full Para poder farmearnos Todo lo que vienen siendo Digamos lo que vienen siendo Las ligas Entonces ya sin más dilación Vamos a empezar con el primero Y a ver Que nos trae este caballero Entonces nos vamos Directamente para acá Veas que Que animaciones más aburridoras Veas Hay que esperar un momentico Y ahí si ya entramos O sea Es demorado Es demorado Por lo que Prefiero empezar con Tesselia Así que empezamos Con mi amigo Morenoski Tiene un Conkeldur Conkeldur Probablemente haya empezado Usando ataques Tipo lucha Yo lo que voy a hacer Es tirarles truco Trampas rocas Y cambiamos a Gengar Para contar ¿Cuál es el temita? Hay que tener Digamos un poquito De lo que viene siendo Es que empezando Un poquito En lo que viene siendo Por ejemplo Si con que el duro No tiene ni puño de hielo Ni terremoto Y le sacamos a Gengar Muy probablemente No lo vaya a dejar A bocajarro Mamma mía Entonces ahí es donde Hay que tener en cuenta Ese tipo de temita Yo igual Voy a tirar Lo que viene siendo Las trampas rocas Perfecto Seguimos siendo más veloce Aunque sea Scar Con futuro es bastante lento Y entonces ya sacaríamos El temita de Gengar Ahí nos matan a Metagross ¿Qué más le vamos a hacer A la vida? No podemos hacer Absolutamente nada más Vamos a sacar a Gengar Y si de pronto Con que el duro Tuviera con que matar A Gengar Se va a quedar Si no tiene con que matar A Gengar Entonces lo va a cambiar Por instantáneo ¿Yo qué voy a hacer? Voy a empezar a tirarme Maquinaciones hasta el infinito Y más allá Y mirar a ver si nos da O no Así que voy a empezar A tirarme maquinación Lo dejó Así que muy probablemente Ese con que el duro Tenga Tenga puño de hielo O terremoto ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces Les pasa que el Pokémon cambia Y es claro Digamos dentro de la IA Este con que el duro Si Si él tiene puño de hielo O terremoto Digamos Por eso es tan viable Lo que viene siendo El truquito con el pañuelo elegido Porque si tiene un ataque ofensivo La IA no sabe reconocer Que está encerrado Un pañuelo elegido Entonces claro En este momento Según él Está tratando de pegarme Puño de hielo O terremoto Yo que sé ¿Qué coño sé? Cuando no tiene Absolutamente nada Con que pegarle a Gengar Si digamos Estaría tratando Sino que lo hubiera Lo hubiera intentado cambiar Pero instantáneo Para que tengan ese temita En cuenta Listo Estamos especial a más 4 Nos vamos a subir a más 6 Porque este amiguito Suele tener a Pokémon De tipo acero Y eso no nos interesa Pero para nada Una vez Estamos ya a más 6 Entonces ¿Qué hacemos? Nos vamos a sacar Para la mochila Y le metemos Lo que viene siendo Una velocidad X ¿Para qué? Yo sé que Gengar Es bastante veloz Pero si de pronto Tira un Pokémon Skaff O un Pokémon que fuera Digamos La misma velocidad base No nos podemos arriesgar Al Spittite ¿Sí? Sino que tenemos que garantizar Que siempre vamos a ser Más veloces Una vez ya con esas condiciones Cumplidas Entonces empezamos a pegarle Yo creo que le puedo pegar Con Onda Tóxica ¿Por qué? Porque me gusta guardarme Las bolas sombras Yo creo que vamos a usar Más que todo Bolas sombras Más que otras cosas Si sale algún tipo acero Pues ahí sí Bolas sombras Crocodile por ejemplo Acá nos toca usar Creo que las dos son Poco eficaces Pero Crocodile No aguanta demasiado Por lo que Le pegamos con Onda Tóxica Que es más potente Que Bolas sombras Y como estamos a más 6 Pues se va a ir A chuparla.com ¿Sí o qué? Claro que sí tío Claro que sí Coño Perfecto A ver No ya Yo creo que esta cosa Lo que saque Se muere Ahora si alguno Tuviera digamos La banda Fokyu O tuviera robustez Pues ya por haber colado Las piedritas Ya básicamente Nos lo vamos a dar De un guamazo Pero imagínese usted Que de pronto hubiera salido No sé Esta cosa Que tuviera la cinta Fokyu Se quedara un pez Y nos mataron a Gengar Entonces tendríamos Que hacer otra vez El reproceso De tener que volverlos a encerrar Y volvernos a bustear Y volver a meter velocidad Lo que nos haría perder Tiempo y recursos Entonces Como acá somos tacaños Pues de una vez Nos aseguramos De que simplemente Cuando un Pokémon No suba más 6 Es porque se va a limpiar Todo el resto del equipo Sencillito Metagross Tipo a cero Pero también tiene parte psíquico Por lo que esto le mete neutro Así que Bolita a sombra Y a cagar amigo mío Chao pescado Garados Ojito al Garados Tiene intimidación Autoestima Autoestima Puta que miedo Bueno A pegarle un bol a sombra Y a chuparla A punto com Sencillito muchachos Así cayó El primero Y básicamente Esto hay que repetirlo En todos los alto mandos De todas las ligas Obviamente Digamos no es fácil Lo seguir detectando Que es lo que puede ir haciendo O no Pero por eso Digamos optamos por un equipo Que tiene demasiadas coberturas Si Perdón Coberturas Demasiadas inmunidades Bueno Coberturas defensivas También se podría llamar Pero tenemos digamos Bastantes inmunidades Para digamos Ah que está atacando con fuego Tenemos uno Que está atacando con lucha Tenemos uno Que con veneno Tenemos uno Que con agua Tenemos uno Que con eléctrico Tenemos uno Que con tierra Tenemos uno Básicamente tenemos muchísima Hijo de la gran puta No curia Metagross Me cago en su puta madre Ay que puto susto Menos mal Uy esa animación Papá Muchachos Por estar hablando mierda Casi se me olvida Resucitar a Metagross Que digamos Es uno de los pilares Principales del equipo Entonces Eh Ojito Ojito Almatojito Listo Ya estamos acá Nos vamos Ahora si hablamos Con esta cucha Que les recomiendo Eh Tener el temita De los strings Para ahorrarnos Todos los diálogos Porque esta gente Suele dar mucho La turrita hablando Entonces preferimos Eh Preferimos que no nos toquen Los pelendengues Y poder ir haciendo las cositas De una manera Chévere Chéveroncia Ojito Que encerramos Un Empulion Perfecto Que nos va a tirar Empulion No tengo ni puta idea Ya le tiramos truco Vamos a tirar Trampas rocas Y ya dependiendo Probablemente nos quiera tirar Escaldar Entonces sacaríamos a Polirat Pero También muy probablemente Ese puto pingüino No tenga con que darle a Polirat Por lo que podríamos perder Lo que viene siendo No Uh Perfecto Ojalá ese Empulion Tenga algo más Con que pegarle A A Polirat ¿Por qué? Porque si no lo va a cambiar Por instantáneo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Esto es muy importante Como es el único del equipo Que traemos Que digamos Si usamos tambornos Nos quedamos literal En la mierda Entonces Primero empezamos tirándonos Velocidad X ¿Si? Y ya si lo cambia Pues no perdimos Esa media vida en vano Y podemos tirarnos tambornos Tranquilamente Perfecto Se quedó encerrado Nos sirve Mora y tupendamente Fantástico la vida Tiramos lo que viene siendo tambornos Y ya básicamente Nos vamos a limpiar el equipo Sencillito ¿Por qué? Porque si ese Empulion Digamos no tuviera con que atacar A nuestro Polirat Pues se hubiera cambiado instantáneo Y hubiéramos tirado tambornos Y nos quedamos encerrados Ya a media vida Habiéndonos gastado la valla Sin tener que hacer Contra esa vaina Entonces Ojito al matojito Yo creo que acá Puño drenaje Podría ser Si puño drenaje Para quedarnos ya full Y ya literalmente Estando a más 6 en ataque A más 2 en velocidad Pues este equipo Se va enterito todo Pero enterito Altaria Eso es lo bueno Que tenemos Digamos coberturas para todo ¿Por qué? Porque nos saca un Altaria Puño hielo Y acá agarame igual Taria Suerte en la vida Ahora si yo fuera Full 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 formeador Creo que este Si que sería Digamos Al menos una hora al día Trataría de hacer Trataría de hacer este farmeo Pero ustedes saben que yo soy muy flojo Y me picó Me picó Me picaron las nachas De hacerme un videíto de farmeo Chévere Chéveroncio Llevando estas cositas Entonces Vamos a hacerlo Porque no Why not Galate Galate Amigo Usted no aguanta Por el lado físico Pero nada Pero nada Vamos a tirar terremoto Aunque creo que Me es más probable Que vayamos a usar más terremoto Que lo que viene siendo Puño hielo Entonces Ahí lo tenemos en cuenta Hola señor perrito Señor perrito A usted le gusta El terremotico O no le gusta El terremotico Chao pescado Chao pescado De verdad En el video anterior No me dejaron No me dejaron Dicho Aguanto No me jodas Y tiene que escuentar Esta mierda Bueno Al menos solamente Fue un toxiquito Es un metagrodual Tenía que haber usado Terremoto Pero Visto lo visto baristo Pues metémosle un puño Y le mandémoslo a cagar Ya pero instantáneo Que deje de tocar Los pelendengues Chao pescado Listo Aquí entonces ¿Qué hay que hacer? Pues hay que quitarle Lo que viene siendo el veneno Afortunadamente No perdimos Lo que viene siendo La valla Y lo pudimos pasar Digamos con Con soltura Listo muchachos Otro líder más Ahora ¿Qué nos toca hacer? Pues Digamos La recogida Siempre que uno recoge O con vainitas Uno se va a llenar De estas vainas De antídotos Y de hueonadas También le recomiendo Que tengan variedad En lo que viene siendo Las pociones ¿Para qué? Porque digamos Acá no era necesario Gastarme lo que venía siendo Lo que venía siendo 126 Gastar esto nomás Lo que venía siendo Una raíz de energía O digamos Pociones más grandes Simplemente con eso Ya podríamos curarlo Bastante chévere Chéveroncio Este amiguito Solía tener siniestros Pero yo creo que Como venimos Venimos bien Simplemente es eso ¿Qué es lo único ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Pues básicamente Identificar a qué están Dejando encerrado Y cuál de sus Pokémon ofensivos Pueden ser inmunes Tiene que ser exactamente Este equipo para farmear ligas No, pueden hacer el que ustedes Consideren conveniente Yo uso este Porque es lo que tengo Y digamos también Raichu también podría ser interesante Para inmune al tipo eléctrico Y cositas así Además de que Raichu es bastante veloz Y también puede aprender otra vez Y maquinación Ya ustedes van mirando Ya ustedes van variando Si quieren probarlo de otra manera Lo pueden probar Igual creo que es un farmeo Que es rentable Aún Si lo usan sin monedas ¿Megacuerno? Amigo Yo no tengo inmunidades para eso Y no falla A ver Si es cierto Que no tenemos inmunidades ¿Qué si tenemos? Resistencia ¿Quién es resistente a eso? Nuestro amigo Polirat Nuestro amigo Polirat Aguanta muy bien Lo que viene siendo Los ataques tipo bicho No sé que me metan Un crítico críticoncio El megacuerno Debería ser poco eficaz Perfecto Nos quita Un poco más de una mierda Y obviamente Volvemos a empezar Le metemos lo que viene siendo Velocidad primero Por si cambia No cambió Perfecto amigo mío Tiramos tambor Luego puño drenaje Y a cagar ese amiguito Nos curamos otra vez a full Y quedamos chéveres Chéveroncios Vamos a tirar Tambor Porque nos recuperamos Con la valla Y ya hay otro megacuerno Nos manda a cagar O si Ahora me mete un crítico Y me lo manda a cagar A ver A ver Perfecto Chévere Chéveroncio Ahora si amigo mío Lleve su puño de drenaje Devuélvame mi vida No se hijo de Francio Gracias Muy amable Muy gentil Váyase la verga Y digamos Si podemos Tratar de ir metiendo Lo que viene siendo Puño de drenaje Para recuperarnos Aunque esta cosa No me acuerdo Si podía tener Electricidad estática Intimidación Me sirve Entonces sabemos Que le podemos Meter un puño de drenaje Tranquilos de la vida Pasar otra vez a full vida Y así Digamos Solamente sería El gasto de la valla Y no tendríamos Que gastar pociones Después de tumbar Lo que viene siendo El gimnasio Entonces chévere Chéveroncio Hola Mis magius Amiga Usted aguanta Mucho por el lado especial Pero no tanto Por el lado físico Por lo que Yo creo que con un puño de hielo Nos bastamos bien Para tumbarla ¿Cierto? Claro que sí tío Claro que sí Coño Absol Yo ya estoy a full vida Hermano Entonces no me interesa Meterle un puño de drenaje Por lo que le voy a meter Un puño de hielo Que es lo que más Tiene pepes Chayito pescadito Perfecto Vamos bien Vamos bien Salamence Otro con intimidación No me digas Que tiene intimidación También Perfecto Tiene autoestima Puño de hielito Y a cagar Chau pescado Y básicamente Con esto Tendríamos Otro Que cae Yo creo que un terremoto Para no gastarnos los pepes Digamos A ver Este Si es verdad Que no lo tengo Con max pepe Lo que vienen siendo Los movimientos Así que Muy probablemente Si lo usamos demasiado Me va a tocar Gastar vallas Les recomiendo Que siempre tengan Todo max pepeado Para que no sufran Por ese temita De los pepes Aunque Yo creo que entre liga y liga Curamos Por lo que tampoco Nos interesa demasiado Sobre todo este tema Bueno Y por qué no me puedo mover Auxilio Perfecto Entonces que vamos a hacer Vamos a curar Lo que viene siendo Uy Donde me metí Donde me senté A curar Lo que viene siendo A meta grueso Cuanta vida tiene Bueno Hay que meterle Una cosa de estas Y se queda con un puntico De vida menos Ya Ah no O si Si Perfecto Ustedes dirán Ay pero esta marica Está perdiendo tiempo No hemos activado La moneda muleto Por lo que Me puedo rascar Los pelenden Que si quiero Es que va esta animación Como es de mamona Aquí es un momentico Y ahí si subo Es que Que mierda Que mierda Pero bueno Ya estamos aquí Y sigamos con lo que viene Haciendo el farmito Absol Absol probablemente Quiere atacarme Con siniestro O con lucha O con yo Que se que coño se Le vamos a tirar Lo que viene siendo Truquillo Perfecto Y esta cosa Que va a pegar A bocajarro Si me pega a bocajarro Es excelente ¿Por qué? Eh porque Eh Lanza llamas Amigo Absol Escalab No Escalo una mierda Por el lado especial Porque no me quito una mierda Pero bueno Ya le metimos trampa rocas Y Espero Y aspiro Que esta puta cosa Tenga con que Tenga con que Bajarse un Ninetales ¿Para qué? Para que podamos jugar con Ninetales Y básicamente Cagarle en la boca Si no tiene con que Darle el Ninetales Pues probablemente Nos vaya a mandar a cagar Pues a mandar a cagar No Cambie de Pokémon Y simplemente nos toque Otra vez volver a empezar A buscar Digamos Dejarlo encerrado En alguna vaina Así que empecemos con Perfecto Tenía algo con que De pronto pulso O cosas así Lo que me gusta la verdad O probablemente sea uno mixto A ver es que Ya me dio curiosidad Esta cosa si puede Llegar a ser algo Por el lado especial Demen un segundito Bueno Los NPCs Están fumando cositas Yo voy a tirar Mi maquinación Y ahora Estos lanzallamas Van a arder en el jundillo ¿Por qué? Porque la absorción fuego Nos aumenta El daño de ataques Tipo fuego Es decir Pegamos 50% Más fuerte Con ataques tipo fuego Pero ese busteo No cuenta Para digamos El busteo normal Vea ya Justo estábamos a más 4 Subimos a más 6 Por lo que Digamos que un lanzallamas Pegaría como más 7 Así que esta cosa Así que esta cosa Va a pegar unos lanzallamas Que ni pa' que te cuente Chúpela Ay hueputa No me tiré la velocidad X Soy mongolo Soy un puto mongolo Se me olvidó La puta velocidad X Y esto apenas Tiene base 100 Claro Esta mierda Es Scarf Me va a mandar a cagar Bien Aguantamos Me sirve No retrocedan O sea Hijo de puta Me cago En su puta madre A ver Acá Como lo solventamos ¿Cuánto me quito Esta huevonada? Me quito 52% Bueno Vamos a subirnos La defensa especial Dos niveles Después nos curamos A full Y después Nos metemos La velocidad Y nos tocó Gastar más Básicamente Por mongolos Como metón crítico Nos fuimos a cagar Perfecto Ahora mochila Vamos a gastarnos Un objeto más Vean Aquí me tocó Gastar por mongolo Lo que les dije En un principio Tenemos que usar Velocidad X Y llego De pendejo Y no uso La mardinga Velocidad X Jesús sacramentado Pero bueno Básicamente Solamente nos gastamos Una raíz de energía extra Que no tenemos Que habernos gastado Pero Entre comillas Lo que viene siendo El farmeo Puede ir chévere Chéveroncio Ahora Nos pongo a estar yendo Muy a la mierda Si tiene alguna cosa Con golpe bajo Si tiene alguna cosa Con golpe bajo Por lo que Vamos a gastarnos La última posibilidad De objetos que tenemos En volvernos a curar A full Otra raíz de energía Y ya Entonces ahí nos gastamos Un montón de pasta Por mongolo Así que muchachos Ya saben Aprendan Aprendan de mis errores No los cometan ustedes Para que sean mejores Y no tengan que gastar Como unos descerebrados Por la descerebración Que acabo de hacer Bueno ahora si Si un lanzallamas Tiene que dolerle mucho Puta cosa de mierda Chúpela A pesar de que es poco eficaz Un lanzallamas A más 7 Con esta Usted no lo aguanta Amigo mío Usted no lo aguanta Amigo mío Eh ¿Por qué gastamos Una segunda raíz de energía? Porque si digamos Hay alguno con golpe bajo Si que de prioridad Como estamos literal muy bajitos Nos matan a Ninetales Y ya no podemos usar objetos Eh Digamos para cada enfrentamiento Los objetos son limitados Apenas podemos usar 4 Entonces preferí Más bien no arriesgarme Y curarlo prácticamente a full Que si hay alguno con golpe bajo Pues tampoco no lo mate Y no lo podamos terminar de gastar Ahora un gasto totalmente innecesario Que hubiéramos podido evitar Eh Solamente Habitado la metida Especial X Eh Velocidad X Perdón Pero bueno Pero bueno Estamos chéveres Chéveroncios Eh Amigo Yo no tengo solamente Lanzallamas Listo Sube la vez Bainet Me encanta ese Bainet No sé por qué Pero me gusta el sonidito que hace No vamos a usar el más 6 Porque prefiero guardarme Las lanzallamitas Creo que ¡Jesús! Ah pero lo hice retroceder Uff Que alivio Pues otro paranormal ¿Por qué? Porque básicamente Tenemos más PP de paranormal Que cualquier otra cosa Chévere Chéveroncio Esa cosa que tenía Que me aguantó Una cosa más 6 Eeeh Donde no lo haga retroceder Literal Literal Uff Uy Nos salvamos Joderarepa Listo muchachos Ahora si nos vamos Para lo que viene siendo Vean esta animación Tan cacorrilla Cacorroncia Vean lo que se demora Eso en bajar Y vean lo que nos vamos A demorar subiendo Ah bueno Pero primero vamos a curar Porque después llego de mongolo No curo Y me parten la mandarina En gajos Eeeh ¿Cuánto es lo otro? 61 Perfecto Entonces Con una Super Le damos Si Con un PS menos Del que debería Pero no sirve Ahora viene esta escalera Vean Eso no es perder tiempo Esta cosa hay que hacerla de primera Porque yo creo que la liga En la que no más pierde tiempo Por lo que Les recomiendo encarecidamente Que cuando vayan a hacer la liga Se empiecen por acá Porque yo considero Personalmente Que es la que más te hace comer tiempo Ahora Acá me iban automático O no No Perfecto Hay cierta parte En la que uno ya sea automático Digamos Yendo derecho Para lo que viene siendo Uy Apenas me quedo Un amuleto Ojito Para lo que viene siendo el campeón Entonces Yo prefiero la verdad Ah bueno Era subiendo las escaleras Bueno Lo voy a tener en cuenta Para la próxima Empezamos No cura No cura Nintels Pero Será necesario curarlo La verdad es que no me he dado cuenta Que está abajito De mi olvido Sunslash Me va a tirar terremoto Muy probablemente Por lo que yo simplemente Voy a tirar truco Trampa roca Si no fuimos O si nos matan a meta grueso Pues entonces Saco a lo que viene siendo Escadril Si Y básicamente le hacemos la misma Truquillo Que tenía este amiguito Que tenía este amiguito Restos Bien Me sirve Ahora terremoto Terremoto 70.3 No fuimos Fue a cagar No fuimos Fue a cagar Voy a sacar A escadril ¿Por qué? Porque tiene trampa rocas Y somos inmunes A lo que viene siendo el terremoto Así que chévere Chévere Recuerden que Digamos Si está usando terremoto Como tenemos globo de leo Él va a pensar Que nos está haciendo daño Por lo que se va a quedar ahí encerrado Y podemos prácticamente Hacer con lo que quiera Aunque igual también No hubiéramos podido sacrificar A metagrueso Pero hubiera sido Básicamente lo mismo Perder un turno Entonces Nos da absolutamente igual Vamos a usar danza espada Me quedo muy contento Con esta explicación Porque los usamos Creo que casi todos Usamos a escadril Usamos a nitels Usamos a polyrath Y usamos a gengar Si los usamos a todos Entonces Creo que ahí van entendiendo Más o menos Lo que viene siendo el concepto De Lo que viene siendo el concepto De Digamos lo que viene siendo Los farmeos Por lo que la verdad Que me quedo bastante Bastante a gusto Así que Digamos que termino Esta parte de acá Sigo farmeando Y no sé si se los ponga Súper acelerado Dependiendo de lo que sea Ya demorar esta parte O O ya simplemente Lo dejo con esa explicación Y les muestro al final Cuanto me gané En lo que viene siendo el farmeo Ya estamos a más 6 Porque voy a seguir tirando Danza espada Soy mongolo Vamos a tener velocidad X Perfecto Y ahora sí Y ahora sí El campeón Pues vale verga Vergación Así que amigo mío Coma así un terremoto Que me da un poquito Desconfianza Que me da un poquito Desconfianza Nada Esto también pega 100% Así que me sirve Nada me da desconfianza Hola señor Volcalona Váyase la belga Volcalona Pensé que Cabeza hierro Tenía cierta probabilidad De fallar Como por lo general Vipo Viporion Aguanta mucho Vipo Viporion Aguanta mucho Pero estamos a más 6 Dime que lo matamos Claro que sí Claro que sí Por eso les recomiendo Eso sí El escadril Lo que viene siendo Firme Para que digamos Igual como nos vamos a Como nos vamos a gustear Tenemos que usar velocidad X Para que llevarlo alegre Yo creo que cabeza hierro Uy Usted se imagina que esta cosa Tuviera evasión Me aguante Me meto un vestizca Jesús mío sacramentado Ah bueno no Pero si invocó la nieve Pues como puta Si iba a esquivar Cierto Soy mongolo A ver esto era Esto le entra terremoto No yo no me acuerdo Voy a meter un cabeza hierro Porque no me acuerdo Y otro Excadril Ojito Si quieren ahorrar No mentiras Les iba a decir Que podían meter giro rápido Para aumentarse la velocidad Pero es que estarían Digamos desperdiciando Un ataque Y también perdiendo mucho tiempo Que digamos La primera vez que lo va a ganar De enfrentarse al campeón Si que podría ser chévere Pero ya una vez activada La moneda muleto Pues no sería tan chévere Acá nos ganamos 99k Chévere chévere Entonces nos vamos a la verga A ver aquí hay una forma De resetear Pero no sé si esto Lo estén baneando actualmente O que Yo voy a cerrar aquí Cerrar sesión Si 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 No Listo Sesión terminada por el usuario Nos conectamos Iniciar sesión Ay que hijos de puta Si uno no es rápido Le carga esta cosa Y te hace perder tiempo instantáneo Esto es nuevo Esto no lo conocía O sea Tiene que ser Antes de que le registres Los Pokémon O si no te toca Comerte la cinemática What the hell is going on? ¿Qué me estás container? Bueno Nos fuimos Vámonos a la verga Siguiente gimnasio papá Digo Siguiente liga Corre forest Run Forest Run A ver Ya la siguiente Yo creo que puede ser cualquiera Puede ser Yoto Joven Yo creo que la que quieran Porque digamos El orden no va a importar mucho Eso si De ultima lo que viene siendo Sino Porque Sino Si que Es mas demoradito Entonces dejaríamos De ultima lo que viene siendo Sino Así que Ya habiendo explicado Y ya habiendo visto Como se usa Cada uno de los Pokémon Vamos a cortar por aquí Y ya les muestro al final Más o menos cuanto me farmeé Bueno Y Obviamente Digamos No todo el tiempo Les va a dar Para farmearse Lo que viene siendo Absolutamente todas O al menos cuatro Hay una de las que pueden estar jodidas De hecho A mi nuestra otra vez Tuve bastante malas Porque Hubieron varios entrenadores Que me la jugaron Horrible 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 Entre ellos Este hijo de la Francia Que fue uno de los que mas me hizo perder tiempo Entonces cuando pasa eso No te garantizas Que te vas a farmear Cuatro O las cinco ligas En ese caso Te farmearías tres Y ya al final Vemos Que es lo que hicimos Como para compensar Un poquito el tiempo Y el dinero Básicamente Le empieza tirando puño fuego Le empieza tirando puño fuego Si De nosotros le colamos El temita De las trampas rocas Y sacamos el temita De Nintels Porque sabemos Que ya nos podemos Buscar hasta el infinito Que pasa Que la IA Yo no se cuando Vas muy bien de tiempo Yo que se Que coño se Como que el entrenador Como que no se Se vuelve Más teso Que los jugadores De Overuse Estándar Entonces Literal Ahí cambia Y literal No jode Saca un jodido Tiránitar Y otros Uff Papá Tiránitar Entonces Que me da mucha risa Porque uno hay que hacer Contra un puto Tiránitar Llorar Llorar a la llorería Entonces Bueno Sabemos que Tiránitar No podemos hacer Que toca Volver a sacar Toca Oliéndonos De pronto El temita de terremoto Pues aquello Lo que venía haciendo El temita de Excadrill Y yo dije Bueno si trae terremoto Igual le cagamos en la boca Y justo tira Una jodida Fuerza fruta Y nos manda A cagar al monte.com Y yo Que me estás container Y yo bueno No importa Me sirve Saco a Gengar Le tiro Otra vez Y empiezo a bustearme Con el temita de Gengar Pues resulta Pasa Y acontece Que saco a Gengar Le voy a tirar otra vez Y el hijo de Francio Cambia Esas son Digamos Una que otra variante Yo lo que alcanzo a notar acá Es que El tiranitar Puede ser El temita de Bander Cuando son Bander Pues obviamente Si están encerrados En un movimiento A ver Una cosa es que usted Lo encierra en un movimiento Y otra cosa es que ellos Digamos ya vengan programados Para encerrarse en el movimiento No sé si me hago entender Digamos Este tiene banda Focus O es Scarf Y está encerrado en un movimiento Que no le conviene El de una vez va a cambiar Si Porque él sabe Ya que están cerrados Cuando uno los encierra con truco Es como que los toma por sorpresa Y la idea no sabe Como adaptarse a eso Eso es lo que pienso yo Pues que puede pasar Ahora Suele pasar mucho Este temita A punto a la vez Es pasa Digamos Una que otra vez Van a estar de buenas Van a tener suerte ¿De qué? De que se puedan hacer Cuatro Y hasta cinco ligas Con un equipo Pero cuando tocan Varios enfrentamientos Así pues vas a perder Mucho tiempo ¿Por qué? Porque básicamente Con este hijo de Francio Nos gastamos casi que el tiempo Que vimos habernos gastado En lo que viene siendo En lo que vino siendo El temita de Digamos farmear dos La liga completa Entonces Claro que te hacen perder Mucho tiempo Y entonces ya no te da el tiempo Para farmear Todo lo que viene siendo Las ligas Aún así Uno va intentando Trata de encerrarlos Por ejemplo ahí Mi idea era quitar Lo que venía siendo La vida esfera Para que no pegara tan fuerte Y tratarlos de encerrar Con lo que venía siendo Blissey Igual ahí Tiró lo que vino siendo Poder oculto Por lo que yo pensé Y yo bueno Ese poder oculto Es o tierra O fuego Ya que me hizo súper eficaz Entonces vamos a sacar A Ninthels A ver qué es lo que es Y justo me cambió El movimiento A hierbalazo Por lo que no pude ver Qué era Entonces como hierbalazo Me pegaba poquito Entonces yo dije Bueno vamos a encerrarlo Entonces en otra vez Digamos no siempre Sobre todo cuando Les toca un entrenador Que es tan horriblemente Jodido No siempre se va a dar La posibilidad De digamos De De encerrarlos Con inmunidades Pero sí que los podemos Llegar a encerrar Con algo que nos pegue Muy poquito Para poder seguirnos Digamos busteando Y llevarlo hasta más seis Ahí En esos casos específicos Ahí donde les toca Improvisar mucho Donde les toca Analizar mucho Y tratar de sacar Digamos la mejor opción posible ¿Por qué? Antes uno sí que podía Digamos salirse del combate Volver a reiniciar Y volver a entrar Y lo que pasa Que ahora sí que te Te penalizan Como por 30 minutos 45 minutos Si mal no estoy Si te salís De una liga Entonces Ya no se puede hacer Eso tan chévere Como primero Entonces toca Claro Sacrificar Digamos acá Yerbalas O sabemos que A Nintel no le pegaba mucho Entonces aprovechamos Para bustearlo hasta más seis ¿Qué pasaba? Que fuera Como fuera Nintels no iba a matar A Tiranitar Por lo que sabíamos Íbamos a perder Muchísimo más tiempo Pero al menos Podíamos intentar Podíamos intentar Limpiar con lo que venía Haciendo el temita De Nintels Y digamos rezando Cristo que no fortalece Que no sacara A Tiranitar muy rápido Y poder sacar Una cantidad Bastante interesante De lo que venía Haciendo Pokémon ¿Qué le recomiendo Cuando pase eso? La verdad La verdad La verdad Mucha paciencia Vaselina Y probablemente Digamos mientras Se van acostumbrando A pensar Y a saber Cómo jugarle Pues probablemente Vayan a gastar Muchos recursos Por eso Es que yo pensaría Me gusta un poquito más El temita del farmeo de gimnasios Porque digamos Que es más barato Y aunque te jodan Uno que otro gimnasio Pues tampoco Va a dejar de ser rentable El farmeo de gimnasio Entonces por eso Sí que preferiría Un poquito más El tema de farmeo de gimnasios Que el farmeo de ligas Pero por otra cosa No Porque el farmeo Igual sigue estando interesante Entonces acá ya con Nintel Sacó Afortunadamente A lo que venía haciendo Este amiguito Le tiramos lanzallamas A cagar Y saca directamente A Tiranitar Por lo que Las tres maquinaciones Que tiramos Y la velocidad X Se fue a la Burger Cangre Burger Porque no le íbamos a poder meter demasiado Lo que viene haciendo El temita de Tiranitar Entonces ¿Qué tocaba hacer? Aquí se venía Obviamente un Fuerza Bruta ¿Y qué pensamos? Pues vamos a sacar a Gengar A ver si esta vez Sí que se queda encerrado Y podemos Bustearlo hasta el infinito Y más allá Porque por lo general Digamos No sé La IA Cuando te va a joder la vida Empieza Digamos bastante inteligente ¿Sí? Haciendo muchos cambios Por ejemplo Ahora cuando sacamos a Gengar Lo cambio acá Obviamente lo vuelve a cambiar Entonces acá ¿Qué toca? Volver a cambiar Y buscar acá por ejemplo ¿Qué les recomiendo? Digamos Si ya uno de los que van a meter truco Ya metió el truco Ya no tiene nada más que hacer Entonces Yo les recomiendo Que lo saquen ¿Para qué? Para que se trague el daño Si se muere bueno Se tragó el daño Y se murió Para que vayan testeando ¿Qué es lo que les va a tirar? Y así De esa manera Ustedes poder Poder ir mirando Con qué le van a contestar Este es un equipo Que digamos Es más tirabola ofensiva Pero Digamos Cuando toca así tan jodido Sí que toca pensarla Un poquitico más Digamos Para poderle sacar provecho Ahí por ejemplo Vuelve a sacar El temita de Tiranitar Entonces ya Digamos Lo encerramos Retiramos truco ¿Para qué? Para que Si es bandero Lo que sea Pues no vaya a joder Demasiado la vida Resultaba efectivamente Como hemos pensado Que era cinta elegida Entonces La verdad No me he dado cuenta En el momento que peleé Lo único que hice Fue cambiar directamente Por Gengar A ver si me podía Abusear este enemigo Y más allá Porque ahí sí se venía Un fuerza bruta 100% seguro Lo interesante es Que aunque tenga Digamos La cinta elegida Si vos lo encerras Compañuel elegido El parcero como que No se da cuenta Y empieza a atacar Puede ser por eso O puede ser que Después de cierto tiempo Ya la guía dice Bueno Ya lo hizo sufrir lo suficiente Ya es hora pues De que empieza a hacer cositas También pienso Que digamos La guía Prediciéndolo a uno Pues como ya ha gastado Varias fuerzas brutas Entonces va a gastarse Las fuerzas brutas Y después a empezar A pegar con combate También pienso Entonces La verdad Eso Hay momentos En los que llega a ser Bastante impredecible Puede Puede que alguien Que sea digamos Muy farmero de ligas Pues ya tenga Todos estos conceptos Controlados Pero como yo No suelo farmear mucho Pues no los tengo Tan controlados Entonces me toca Ir más básicamente Como de testing Vean ya La cantidad de tiempo Tan barbárica Que perdimos acá Y básicamente Ya hemos gastado Ya hemos gastado Con este Gengar Habríamos gastado 4 turnos Más los otros 4 del Ninetales Por lo que la verdad Es que se perdió Demasiado tiempo Nada más tratando de farmear Al menos Ya con Gengar Sabemos que vamos a destruir Todo lo que se vaya Todo lo que se vaya a parecer Entonces Es un temita Que digamos Es muy bueno Tenerlo en cuenta ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito No siempre se van a poder Farmear 4 o 5 ligas Con un solo moneda muleto Pero Al menos está Para que vayan Aprendiendo a jugar Como siempre hemos visto En el canal Ir aprendiendo los errores Ir aprendiendo lo que va pasando ¿Para qué? Para que aprendan más Y la próxima vez Que se vuelvan a farmear Una liga Ya sepan cómo darle Tras, tras, tras Por detrás Entonces Espero que les haya servido Porque esto La verdad No siempre pasa No siempre pasa Porque yo personalmente Aunque no soy muy farmeador No voy a decidir Aquí a cañar Que a decirles No, yo me he hecho 5 ligas Con un solo moneda muleto No, la verdad Yo lo máximo que he hecho Son 4 ligas Y me queda Un poquito de tiempo Creo que es lo mejor Que he hecho Y eso que yo no suelo Farmear pues como Demasiado ligas De todas maneras No vas a hacer Un farmeo rentable Si logran hacer Pues una cantidad Bastantica Yo pensaría Que para que sea mejor Que el farmeo de gimnasios Tendría que hacerse Al menos 4 ligas Y ahí sí que lo considero Mucho mejor que el farmeo de gimnasio Porque si son apenas 3 Pues es básicamente Lo que se hace uno Con la moneda muleto normal Bueno Y como ya no nos da tiempo A ver Tuvimos muchos percanzas Que nos hicieron retrasar Digamos mucho el tiempo De lo que venía haciendo el farmeo Entonces vamos a aprovechar Este tiempito Para hacer amor y moto Porque ni de puta coña Podemos Vamos a hacernos una liga más Entonces Nos venimos para Directamente por donde morimoto Para sacarle digamos El mayor provecho posible Este era morimoto No me acuerdo A ver Bullpix de primero Porque viento fince Demora menos Hola señor morimoto Saco un kangaskan Kangaskan Please mateme a bullpix Que solamente Su única función Es easy a la verga Entonces Si es tan amable Si fuera tan gentil Y tan amable De matarlo Instantáneo Lo traeré a un juego sucio No Nos vamos a cagar Pero instantáneo Ahora Sacamos a lo que viene siendo Cotonin Colamos viento fin Y después con Chandalur Pues vamos a A irle cascando fuerte En el oxipucio Así que vamos a sacar a Cotonin Viento fin Y ahora si señor kangaskan Si es tan amable Y me manda a cagar Agradecido con el de arriba Gracias Muy amable Muy gentil Y ahora sacamos a Chandalur Que básicamente Tiene digamos Muchas herramientas Para ya limpiar Todo lo que viene siendo Este parcery whopper Aunque ahora ha sido muy bueno Haber colado trampas rocas Pero se me olvidó Así que si hay alguno Que tenga alguna vaina Pues nos vamos a ir a cagar A la mierda de mi relación Si digamos Tiene No se La banda Fokiu O si tiene robustez Nos va a costar un poquito Tumbar este amiguito Pero Para eso trajimos a Pulina Con lo que viene siendo Banda Focus Me cago en su puta madre Como que banda focus No me jodas Que me la traje con banda focus Bueno Entonces debe ser el De rompecoraza ¿Cierto? ¿Lo tenemos rompecoraza? Bueno con rompecoraza Igual podemos hacer cositas Creo yo Lo bueno es que el profe Aguanta chévere Chéveroncio Por lo que no nos interesa Demasiado Lo que nos cuente Este caballero 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 A chuparle Señor Dragonite Me sirve Debería ya estar A punto de acabarse El viento a fin Y ya vamos a ver Que es lo que vamos a hacer Se sacó el viento a fin Yo el tío Aunque es más veloz Que yo que sé Que coño sé Bueno Bueno Bola sombra Y a cagar no fuimos No pudimos hacer Nada más por el universo ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que me voy a tirar Un rompecoraza Pero instantáneo Con Pulina Porque esta cosa No tiene como matarme Yo me voy a tirar Un rompecoraza Para superar a toda esta gente En velocidad Y ya empezar a pegar Les carámbanos En el oxipucio Sencillito Bola sombra Pégueme lo que quiera Y hue puta Que lo va a superar En velocidad Ya 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 Ahora sí Carepícoro Chúpela Y sáqueme lo que me tenga Que sacar Que a todo se lo destruye Mew Mew era psíquico Yo tengo permísil todavía Mew era psíquico Pero de caramba No se debería morir ¿Cierto? No nos arreglamos Ya tenemos un rompecoraza Esto de caramba Nos debería tumbar A todo lo que se mueva Machamp Si tiene ultrapuño Nos vamos a cagar Esperemos a ver Que es lo que tiene Ultrapuño Nos mandan a cagar Que hijo de Francio este Pero bueno Que mal vamos a hacer A la vida Todavía tenemos Al todopoderosísimo Gengar Que básicamente Le puede cagar En la boca Chévere Chéveroncio De hecho Yo lo que voy a hacer Es Tirarle otra vez A Svander Me sirve Me voy a empezar A tirar maquinaciones Y ya le cascamos El culo a palos Bueno yo creo que Con una maquinación Debería bastarme Y sobrarme Me voy a tirar dos Por si las moscas Pero yo creo que Con una Me basta y me sobra Nos vamos a tirar dos Sobre todo Porque no se Si le pueda ganar A Cynthia En el tiempo que queda Pero si podemos Pues lo hacemos de una vez No hay ningún tipo De problema Una onda tóxica Para que lo sufra ¡Súfralo! Y este Gengar Es miedoso Por lo que Digamos no me preocupa Tanto el temita De la velocidad Y ya se murió El que podía llegar A ser más veloz Que nosotros Este puede tener Canto helado Pero Me la pela vergas Perfecto Morimoto Dame el dinerillo Amigo mío Dame el dinero Dinero Cállate el dinero Bien 23k Lo que me sirve La verdad 23k Si 24 ¡Hijo de puta! Déjeme ir Auxilio Suélteme el brazo Eh Al pb Al pb pero instantáneo Y nos vamos a ir A curar Amigo Me deja salir Ascensor de los cojones Gracias Muy amable Muy gentil Ahora vamos para lo que viene siendo La bahía Arenisca A ver si está Cynthia Si no está Cynthia Pues dejamos el video así por hoy ¿Qué más le vamos a hacer al universo? Digamos Sabiendo que yo prácticamente Nunca farmeo Pues este farmeo está Chévere, chévere Uncio La verdad Es más Es más Es más No tengo cinta elegida Nada Sabe que estos viejitos No dan como 10k Cada uno Yo creo que da prácticamente Lo mismo que enfrentar a Cynthia Claro que sí Seguimos perdiendo el tiempo Como unos gilipollas Eh, no 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 Cinta Usted tiene la cinta, ¿cierto? Dame esta cinta Por favor Perfecto Le damos a Cloister La cintica A Pulina Y básicamente Nos vamos a poner los viejitos Que nos dan prácticamente lo mismo A ver, como para no ir a perder el tiempo Y que no esté Cynthia Pues de una vez nos venimos para acá Y le peleamos a estos viejitos de acá Que básicamente Dan como 20 Y pues De a 10k Creo Y si no dan 10k Pues estamos fumándonos Unas cosas Pero poderosas Y creo que nos puede dar Menos problemas ¿Por qué? Porque no sé Tenemos 9 minutos Incluso los 9 minutos No nos alcanzaron Para tumbar a Morimoto Y Cynthia suele ser igual O más jodida Entonces de arriesgarnos A que no se nos acabe La mona muleto Pues acá le sacamos El mayor provecho posible A lo que viene siendo el carámbano Y creo En teoría Que deberíamos farmearnos A los dos vejetes ¡Roselia! ¡Roselia! Chao pescado Perfecto A ver Es que 9 minutos Si es cierto Que la animación de subida Y de bajada del edificio Nos quitó un poquito de tiempo Pero digamos A ver Si hubiera tenido Al menos unos 11 minutos De hecho si los tenía Pero no tenía el equipo preparado Y me tocó buscarlo uno por uno Así que lo hubiera hecho a los dos Pero como no Pues prefiero no arriesgarme Y una vez más bien sacarle El mayor potencial A lo que viene siendo la mona muleto ¿Por qué? Porque si no alcanzamos con Cynthia Igual nos va a dar buen dinero Pero Digamos que la bonificación De la moneda Amuleto No nos serviría para una mierda En cambio acá Al menos nos garantizamos Que al menos Un vejete Nos lo farmeamos Con moneda amuleto Y le sacamos rentabilidad Y si igual a Cynthia No le vamos a farmear Con moneda amuleto Pues Nos la farmeamos después de esto Y ya Pare de contar Pare de contar Pero creo que Si no nos da para farmear A los dos vejetes A punta de Con la moneda amuleto ¿Cierto? Dime que si Chévere chéveroncio Chévere chéveroncio Amigo Tíreme las intimidaciones Que quiera Que usted no pueda hacer Nada contra el universo Pero nada contra el universo Arpes En chuparla.com Queda un minuto Un minuto para matar Tres pokémons ¿Podremos? Podrá la todopoderosa Paulina Podrá la todopoderosa Podrá la todopoderosa Paulina Paulina Tumbarse tres pokémons En un minuto Quédate en este canal Para averiguarlo Perfecto muchachos No se desperdició Lo que viene siendo La moneda amuleto Y pues ya Vamos a ver Si se hubiera sido rentable Ir donde Cynthia O no 16k Yo creo que chévere Bueno muchachos Y después entonces De ese farmeito Nos farmeamos Lo que vino siendo Tres ligas Por lo que eran 99k por liga Lo que nos da un total De 297 mil Más Lo que vino siendo Morimoto Que nos dio 23 mil 500 Más Los dos vegetas Que nos dieron 16 mil Por lo que El farmeo Nos quedó en total En 336 mil 500 Y de una vez Les digo Que eso es Lo peor Lo peor Que le puede Digamos sacar usted A lo que vienen siendo Las ligas ¿Por qué? Porque primero Me comí lo de la animación Del final Me lo comí más de una vez Me lo comí como dos o tres veces Porque se me pasaba Y me tengo que comer Toda la animación Así me desconecte Pues me como la animación Del final de la liga Aparte de eso También me tocó Aparte del puto Lance También me tocaron Varios entrenadores Que sí que me pusieron A esperar Bastante Por lo que Perdió Mucho tiempo Y como A la final Solamente Quedé como Con 11 minutos Entonces dije Esto no me va Para hacerme otra liga Ni de coña Entonces preferimos Ir por lo que Venía siendo Morimoto Y si hubiera quedado Con un poquito Más de tiempo Cintia Sacándole un poquito Más de rentabilidad Pero como sabía Que no Pues entonces Me fui para donde Los viejitos Que me hagan Cada uno Día 16k Y creo que Esto es lo más rentable Que le puede sacar A uno Esto digamos Que es lo mínimo Que usted le puede sacar En caso de que Apenas te gaste Tres ligas Y te queda un poquito De tiempo Pues ya sabes Que te puedes ir Para donde Morimoto Y para donde Ese par de viejitos Si tenés por ahí Más o menos Cuando termines Tres ligas Y te quedan Por ahí unos 12 minutos 12-13 minutos Tranquilamente Te puedes ir Contra Cintia Y contra Morimoto Para que le saques Muchísimo más provecho Al farmeo Que le recomiendo Que digamos Que tengan En las cajitas De combate Del PC Tengan guardadito Lo que viene siendo El equipo Tanto de farmeo Cintia y Morimoto Como también El farmeo De ligas Para que Para que digamos Porque a mí al menos Yo terminé Como con 11 minutos Lo que me hubiera dado De sobra Para hacer Cintia y Morimoto Pero Como me tocó ir buscando Caja por caja Nombre por nombre Organizando los Pokémon Organizando los objetos Para lo de Cintia y Morimoto Pues Eso me comió mucho tiempo Y ya me había quedado Sin tiempo para Cintia Por lo que hicimos los viejitos Aún así Vuelvo y les digo Lo mínimo Lo mínimo 336.500 Que básicamente Les pueden sacar Con una moneda de muleto Lo máximo 4 ligas Si que serían Casi 400k O las 5 Si están Digamos Tienen buena suerte Si tienen buen timing Si le hacen súper súper bien No les dan problemas Ni tampoco se comen Las animaciones del final Entonces le podrían sacar Digamos 495.000 A una moneda de muleto La verdad Chévere Chéveroncio Por lo que Yo digo Si te haces Más de 3 ligas Creo que es mucho mejor Que un gimnasio Pero si solamente Te haces 3 rayaditos 3 ligas rayaditos Pienso que es mucho más rentable Hacer lo que viene siendo El farmeo de gimnasios Porque Gastas mucho menos Que no tienes que revivir Que no tienes que gastar pociones Y esas cositas Ese es Mi consejo El día de hoy Espero que les haya gustado El video Hacía muchos días No hacía Digamos Un videodito de farmeo Va a quedar muy largo Va a quedar muy largo Pero Hacía tiempo también Que no hacíamos Un videodito largo Muchachos Así que Eso ha sido Todo por el día de hoy Y espero que tengan Un excelente resto de día Chau 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 chau